Música Antes de comenzar el video les recomiendo que visiten la pagina de mi amigo Johnny Ryu Hace excelentes diseños para que les pueda diseñar alguno de ellos para ustedes Simplemente escribanle y lleguen a un acuerdo para que puedan diseñar por favor Visitenlo, denle me gusta, tiene muy pero muy buenos diseños Y también visitenlo en Youtube, aquí tienen su canal para que puedan visitarlo y suscribirse Hola, hola gente, soy RayFresh ya trayéndole otro video de Ninja Saga Y esta vez les voy a traer algunas curiosidades que quizás les interese y les parezca muy divertida Sin más nada que agregar, empecemos Y sin contar que pueden seguirme para los que necesiten escribirme Ahí tienen mi Facebook y por favor también síganme en Twitter Así que empecemos Para empezar estos primeros Jutsu que dieron de evento hace muchos años Estos llevan como más de 5 años y no los han vuelto a dar Los dieron en un segundo evento que fue el que les decían el evento de los Power Rangers de la manera vulgar Fue donde retomaron estos Jutsu, yo no pude tomarlos todos Pero esto yo lo reclamé en su evento original La curiosidad de estos Jutsu es que son los únicos que te consumen todo el chakra entero Pero tienen unos efectos muy poderosos Pero te dejan sin chakra completamente Así que no es muy recomendable utilizarlos teniendo el chakra completo Por ejemplo, yo solo tengo el de agua y el de fuego El de agua te recupera toda la vida entera a cambio de quitarte todo el chakra Y el de fuego hace lo mismo que el de los muertos, el monje El cual cada vez que ella va a recibir daño En vez de recibir daño, ese daño se convierte en daño positivo También es uno de esos pocos Jutsu que aún conservan una reutilización de 50 turnos El cual con la condición que tiene no debería reutilizarse con tantos turnos Otro dato curioso sería combinar el Jutsu de la serpiente con esta arma de Krio La cual es de la Season 6 Te da uno de agilidad Y la reducción de consumo de 40% No tiene mucho, para algunos no tiene mucha validez Pero si lo combinas estos dos para aquellos 8 extremidades Que se les quedan rápido sin chakra Esta combinación es muy brutal Porque 8 extremidades aprovecharía ese uno de agilidad Y gracias a esta combinación El talento y los Jutsu no le van a consumir casi chakra Sobre todo el Susano y otros que otros Jutsu que a veces consumen mucho chakra El consumo estimado es de 45% Todos tus Jutsu solo te van a consumir el 45% Cuando utilizas el arma que dan en el octavo aniversario La cual aumenta todos los daños en 20% Pero eso no es lo que nos importa Lo que importa aquí es que reduce la evasión en un 8% Esto hace que cuando muestras a tu personaje El perfil se le va a ver reducido un 3% En caso que no tenga ningún punto en viento Se va a ver reducido en un 3% Su estadística base de evasión Siendo la primera vez que se muestra como un menos 3 Como están viendo en la cuenta de Brandon Que por cierto, saludos Que fue el que nos dio esta idea Muestra que ahí está en menos 3 Ya que él es uno de los que utiliza ese back item Según él, todavía sí puede seguir evadiendo Pero no estoy seguro No es algo confirmado Otra combinación curiosa Que puede darte bastante ventaja En ciertas batallas No sé si en PvP alguno lo llega a usar Más que todo porque tienes que recibir primero Este back item de la Season 9 La cual es que si haces la combinación De estos 3 Esta arma El arma de la Season 55 de agua Este accesorio Y este back item Vas a tener una reducción O de turnos a cada rato Ya que se combina El arma te da 10 Te da 25% de chance De hacer el efecto De reducir un turno A todos los jutsu que estén ya en utilización Ese es el efecto reward Tienes 25% del arma 12% del accesorio Y ahí son 37% Y 15% del back item Más 37% Eso sería 52% De reducir un turno A todos los jutsu En otras palabras A cada rato se le va a reducir Un turno a los jutsu Y aquellos full viento Ocho extremidades Son los que más sacarían provecho De esto Claro el consumo Tienen que tener Un excelente consumo de chakra Porque se van a quedar Sin chakra muy rápidamente Pero también es muy buena Combinación para los full agua Sabes lo que es tener 52% de cada rato Se active el efecto reward Y reduzca un turno A todos los jutsu Full viento es el que más Lo utilizaría Más si tiene Rapid cooldown Reutilizaría muchos jutsu De manera muy rápida Con esto me despido Espero que les haya gustado Todas estas curiosidades Son pequeñas Porque ya no hay tantas Así como antes Ya he hecho muchos videos De curiosidades Y sabías que de ninjasaga Para los que necesiten saber Ahí les dejo la lista De la reproducción Hasta la próxima Cualquier duda Me las dejan en los comentarios Y cualquier curiosidad también Gracias por ver el video Gracias por ver el video